Mi nombre es Raúl Benavides, he tenido el privilegio de ser el primer presidente del Instituto de Seguridad Minera y además he sido fundador del Instituto conjuntamente con otros empresarios y funcionarios mineros. Vimos la necesidad de hacer un gran esfuerzo por disminuir la accidentabilidad en el Perú, pero sobre todo las fatalidades. El objetivo del Instituto es lograr cero accidentabilidad, lograr que todos y cada uno de los trabajadores mineros puedan volver a su casa sanos, sin problemas, sin enfermedades profesionales. Soy Russell Marcelo Santillana Salas, tesorero del ICEN. La emoción que sentí cuando me comunicaron de que se iba a construir un edificio fue de alegría, porque realmente el ICEN ha ido creciendo en el transcurso de los años y ese crecimiento amerita que tenga un local, porque siempre he creído en la mejora continua y creo que este paso que ha dado el ICEN es parte de esa mejora continua. Y a su vez es un paso de innovación. Les deseo el mejor uso de este recurso, que es el edificio, para transmitir los conocimientos que siempre ha acostumbrado a darnos a todos los mineros. Mi nombre es Roque Benavides, soy el presidente del Instituto de Seguridad Minera. El Instituto de Seguridad Minera fue inaugurado, instaurado hace más de 21 años. Esa experiencia hoy la volcamos en favor de la seguridad en la industria minera, para enfrentar los retos del futuro. Hoy inauguramos un edificio que nos permitirá tener las salas de capacitación, que dará las facilidades para lograr el objetivo de capacitar al trabajador minero y por supuesto contribuir con ello a la seguridad minera de nuestro país. Bienvenidos a la nueva sede principal del Instituto de Seguridad Minera. Desde hace 21 años hemos trabajado por una minería segura y productiva, cumpliendo más de un millón de horas de capacitación por año desde el 2012. El nuevo edificio institucional del ISEM cuenta con cuatro niveles de estacionamientos y 10 pisos totalmente modernos y seguros, con tracismo, incendio y robos. El muro cortina del edificio es moderno no solo por su estética, sino porque le provee de resistencia a la interperie, acusticidad y hermeticidad, reduciendo de este modo el uso de energía y los niveles de ruido del exterior. La estética interior del edificio refleja el uso industrial y tematización de actividades mineras. Todos los ambientes se encuentran equipados con luminaria LED. En el sótano 4 encontramos la subestación eléctrica, que transforma la energía de media a baja tensión, para luego emitirla al cuarto de tableros, que se encarga de distribuir la electricidad a todo el edificio. Contamos con 11 salas de capacitación amplias. Dos de ellas se encuentran separadas con paneles móviles acústicos, que al moverlas logran transformar la sala a una más extensa. Además, contamos con dos salas de capacitación premium, oficinas totalmente equipadas, salas de reuniones y un ambiente único para convocar a más de 100 personas. El edificio cuenta con un sistema de aire acondicionado, que posee condensadores del tipo VRV, los cuales se encienden según se van utilizando los ambientes. Generando un ahorro de energía. Además, cuenta con urinarios totalmente ecológicos, ya que no requieren estar conectados al sistema de agua fría, los cuales generan una reducción en su consumo. En caso se genere el corte de energía, contamos con un generador que comenzará a trabajar de forma automática para proveer energía a las zonas comunes del edificio. Asimismo, se cuenta con luces de emergencia en las zonas comunes. En caso de incendios, el edificio cuenta con cisternas de agua y contra incendios, y un sistema de bombeo capaz de abastecer a todos los gabinetes ubicados en el hall de ascensores en cada piso. Se activarán los rociadores contra incendios, los detectores de humo y el sistema de presurización de escaleras de emergencia desde el sótano 4 hasta el piso 10, con puertas cortafuego para evitar que se propaguen las llamas y el humo dentro de ella. Tenemos un cerco frontal de acero de altura de 3 metros, con un sobrecerco eléctrico de medio metro de altura para evitar futuros robos. La nueva sede principal del Instituto de Seguridad Minera es solo un paso más en nuestra misión de seguir apostando por la mejora continua en nuestras capacitaciones y continuar trabajando por una minería peruana segura y productiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!